Te quiero mandar este mensaje de apoyo, de cariño, porque sabés que es lo que te tengo, que te quiero mucho, te tengo mucho aprecio y como te decía, sé lo buena mina que sos, lo cariñosa, lo empeñosa que sos a la hora de formar una relación, sea con una pareja o sea con un amigo, lo das todo y muchas veces te devuelven poco. Me hizo llorar la verdad, porque creo que como dice él también, ojalá llegue la persona indicada, creo que me lo merezco, creo que me lo merezco y de verdad sé que hay mucha gente que está deseando que yo cuente más y yo no voy a contar más, me voy a quedar hasta aquí. Chau.